Hola, yo soy Anker. Y yo soy Paulette. Nos somos perfectos. Y estamos bien raros. Y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. ¡Muy morning y preciosos pelos alocados para todos ustedes! Los he estado extrañando como una loca. Y es que en realidad son ustedes las únicas personas con las que hablo. En mi día a día. ¿Por qué? ¿Por qué? Inmigrante. Pero Paulette, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué es lo que has hecho de tu vida ahora que no grabas para Familia Imperfecta? En realidad, me he dedicado 100% a mi salud. Yo sé, desde el momento en que pensé en contarles esto, dije... Esto es un chorro de risa viniendo de mí sobre todo. Porque no soy precisamente la persona más saludable del mundo. Pero es que... Vamos a arreglar este cabello un poco, ¿no? Mejor, ya no parezco reina del Amazonas o algo así. Pero es que como les había contado, al principio de mi embarazo me sentía yo fatal. De verdad, horrible. Yo solamente quería estar acostada 100% todo mi día. Hasta que descubrí que manteniéndome activa era la única manera en la que no me iba a sentir mal. Y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo, entre otras cosas. Claro, pero en su mayoría he estado haciendo ejercicio. Así que para que no me extrañen, hoy me van a acompañar a todo un día de... ¿Qué hace Paulette mientras no está grabando Familia Imperfecta? ¿Estás listo, papá? Aeroplane. ¿Puedo ver tu aeroplane? No, 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 no. Vale, vale. Lo charity. Max, ven, vamos a escoger quien te vas a poner ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? ¡Purple! ¿El purple? Ok, el purple Voy a usar el purple ¿Ese? ¿Ese? ¡Wow! ¡Qué bonita ropa escogiste, papá! Muy bien, entonces vamos, claro, lo primero que hago es levantarme, preparar el desayuno Desayunar, máximamente bañar, nos alistamos para el día Después de eso hago mi primera actividad física del día que es subir 20 pisos No, mi edificio no tiene 20 pisos Subo un piso, bajo un piso Subo un piso, bajo un piso Últimamente lo estoy haciendo de dos en dos porque tiene dos pisos y es mucho más fácil Mientras Max se encuentra muy entretenido en su iPad, así que ni siquiera va a notar mi ausencia Muy bien, así es como lo hago, este es mi departamento, dejo la puerta abierta Maximiliano está ya en mi cuarto Con su iPad y Esas son las escaleras que subo, así que Si Maximiliano nota mi ausencia, para que no se tromen Maximiliano ya sabe, esto es algo que hacemos todos los días Simplemente camina hasta acá y grita ¡Mamas! De los escalones Ahora, en lo que más dura una siesta, yo ocupo todo este tiempo en hacer cosas de esclava del hogar Como lavar los trastes, doblar ropa y todo ese tipo de cosas súper aburridas que la verdad No sé si ustedes quieran ver Sí, jamás la uso Generalmente esta es la hora en la que Max y yo nos vamos al gimnasio Pero aprovechando que papá ahorita está en casa ¿Qué dice perro? Decidí pasar tiempo yo sola ¡Yo sola! ¡Para mí! En el rayo del sol ¡No! ¡Suscríbete! 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 Estamos en Target Consiguiendo el regalo de Ángel Porque va a cumplir años la próxima semana Y aquí está Max tratándome de convencer De lo maravilloso que son los juguetes Que le gustaron Tiene 5 minutos tratándome De convencer de que le compre algo No es hoy Ok, vamos Sé que te gustas las bolsas Pero decidí que hoy no es el día Quizás la próxima vez, ¿ok? Estamos saliendo dinero Obvio, después de eso Bañando a Maximiliano y acostarlo Al final quedó muerta Pero ese es al final el punto De estar ejercitándote todo el día Poder dormir bien al final de la noche Llevo a la cama y eso Y la verdad eso me ha ayudado bastante con mi embarazo Así que es lo que he hecho todos estos días que no he estado grabando Literalmente tengo una rutina Tengo una lista de cosas que tengo que hacer todos los días Y las cumplo Sin excusa ni pretexto Pero bueno Ahí va el momento de cerrar este vlog No olviden darle like Si les gustó Compartirlo Y suscribirse Hacemos videos como este regularmente Nos vemos a la próxima Bye